Decía Rubén Blades hoy, en un artículo que leí, todos nosotros, yo por lo menos soy experto en Rubén Blades, aquí hay varios al cero, yo puedo cantar cualquier canción que ustedes digan de Rubén Blades, porque crecimos cantando las canciones de Rubén, y lo queremos, yo lo quiero mucho, lo he conocido dos o tres veces, muy bien, lo hemos tratado. Ahora, hoy escribí un artículo, influido por lo que ve en Univision, en Telemundo y en CNN, él cree el cuento de esas televisoras, Rubén, yo te invito a que vengas a Venezuela, en privado si quieres, para que converses con nuestro pueblo, si tú crees conveniente, conversa conmigo un ratico, y si es posible, cantamos a La Paz, te invito a cantarle a La Paz a Venezuela, pero no creas que en Venezuela se va a dar ese proceso que tú recomiendas aquí. Y que estos grupos fascistas que salen, y que presentan Univision, Telemundo y CNN como unos corderitos, son alternativas para nuestro país. No, Rubén Blades, no lo son. Esa recomendación que tú haces, de que se constituya un nuevo movimiento, que se articule un programa, ya lo hicimos, Rubén, porque nosotros somos hijos del 27 de febrero del año 89, nos masacraron, somos sobrevivientes del 89, nosotros somos hijos de la rebelión del 4 de febrero y el 27 de noviembre, Rubén, de 1992. Y lo que tú dices ya se hizo, nosotros, esta juventud, se unió al gran liderazgo de Chávez y construimos una alternativa para Venezuela. Y en Venezuela está gobernando la alternativa que se construyó al sistema burgués, al modelo bipartidista agotado, cansado, represor. Eso que tú recomiendas aquí ya se dio en Venezuela. Y en Venezuela hay dos modelos, dos liderazgos. El que representan ellos, que es un liderazgo, bueno, como todo el mundo lo conoce, no lo voy a calificar. Y lo que representamos nosotros, que tenemos una patria y tenemos un proyecto de país. Rubén, por el cariño que te tenemos, hago referencia, porque hay toda una campaña de lobby internacional para poner artistas, todos los días un artista dice algo contra la revolución bolivariana. Para crear toda la campaña, crear las condiciones para intervenir Venezuela, no la van a poder intervenir. ¿Sabes por qué, Rubén? Porque aquí en Venezuela gobierna Pablo Pueblo. Esta es la revolución de Pablo Pueblo. ¿Oíste? No es la revolución de los ricos, no es la revolución de la burguesía, no es un gobierno arrodillado a Washington. Nosotros representamos a ese hombre sencillo que tú describías en una canción, que hacía del hambre una almohada y se acostaba triste de alma. Ese hombre que hacía del hambre una almohada, hoy es revolución, es poder en Venezuela. Es el hombre y la mujer humilde que se compactó y se unió al comandante Chávez. Eso es lo que hay en Venezuela. ¿Quién quiere entender a Venezuela? Que venga. Artistas, famosos, vengan todos, vengan todos, para que vean la verdad, pero no se presten a una campaña internacional para justificar un intervencionismo en Venezuela. Por favor, si nos aman de verdad, como dices tú Rubén aquí, aun cuando no he nacido en Venezuela siento respeto y tengo afecto y agradecimiento a esa nación y su gente. Nosotros también te queremos, pero en esta oportunidad te salió mal la letra, en esta oportunidad. Y si ojalá pudiera llegarte nuestro mensaje, es un mensaje de respeto también, de amor, pero si quieres conocer la verdad de Venezuela, ven para que conozcas el alma buena de este pueblo, que está siendo agredido por un grupo fascista, por bandas fascistas, pudiera decir también, tararían una canción tuya, la visión que te ha transmitido Univisión y todo eso, una visión plástica. Es falsa, es falsa, es la visión de Oropel que tú criticabas en la canción Plástico. Una visión desfigurada de una revolución que más bien tú deberías incorporarte, porque esta revolución se hizo con tu canto, de rebeldía contra el imperio, contra el tiburón que anda por ahí, por las costas del Caribe venezolano, y trata de engullirse ese tiburón. El tiburón se quedará sin dientes el tiburón, porque aquí está el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez.